¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus sensaciones ahorita, recién terminado el partido, de lo que hiciste en la cancha? Bueno, en sí el partido fue raro, porque el primer tiempo jugamos muy bien, ahí en el segundo ese error, ¿viste? Que nos cambió el partido y bueno, al cambiar el partido ellos ya están metidos atrás y era un poquito más difícil entrarle, porque es una selección que no atacaba mucho y defendía, solo esperaba el contragolpe y fue lo que pasó, así que, pero en lo personal muy contento por lo que hice y bueno, lastima que perdimos, que estos partidos se tienen que ganar, pero bueno, ahí Ricardo, estos partidos son para probar jugadores y él ve la dificultad, así que de verdad igual me dio una buena sensación. ¿Qué te dijo Areca? ¿Has hablado con él algo o todavía nada individualmente? No, no, no he hablado, así que ahora hablaré mañana o bueno, cuando él me diga. ¿El cambio estaba planificado o tú te enteraste? Porque a veces se planifican los cambios, ¿no? Antes del partido o hay una idea de lo que puede ser el partido. No, no estaba planificado, digo yo no estaba, a mi entender no estaba, porque no me había dicho nada, así que, pero bueno, yo pienso que para probar también, viste, jugador, así que, entendible, así que bueno, pero contento, te digo, una buena sensación, dimos una buena imagen, lástima el que perdimos, eso es lo que capaz que mancha al equipo, así que, pero bueno, de verdad muy contento. ¿Qué se hace cuando una defensa se cierra así? ¿Cómo logramos abrir una defensa tan cerrada? Es complicado porque son totalmente todos los jugadores ahí metidos, hay que tener paciencia, lo que pasa es que el correr de los minutos te lleva a la desesperación, a no encontrar ese pase y perder y volver a intentar, así que, pero lo bueno que tuvimos en el segundo tiempo, que intentamos, intentamos, no se nos dio, por cuestión del rival también, que agarró confianza, se defendió muy bien, pero, la verdad, lo bueno que me llevo es que tenemos que seguir intentando porque eso es el fútbol. ¿Pegó mucho Ecuador? A ti te pegaron un par de veces, ¿no? Sí, sí, está bien, es parte del fútbol, así que, pero bueno, así que me llevo una buena, muy buena sensación. La última, ponerte en la camiseta de Perú, escuchar el himno, ¿se puede describir? Sí, no, es una sensación única, única, te juro, única. Sí, 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 sí.